Continuamos informando para ustedes. Nuevamente, los agricultores arroceros se toman las vías del Guayas en protesta por los bajos precios del producto en el mercado. Esta mañana, durante casi tres horas, agricultores bloquearon el paso vehicular en la carretera que conduce a Maraví. Fernando Monroy cubrió esta manifestación. Son agricultores de arroz de la provincia del Guayas. Se tomaron los dos ingresos a Daule y dejaron un comunicado a ese cantón. Protestaron porque dicen que el dinero ya no les alcanza, que el irrespeto al precio del costo del arroz los está dejando sin trabajo. Estamos invirtiendo como dos mil dólares, mil ochocientos por hectárea, para sacar los ochocientos dólares ahorita. ¿Cómo vamos a pagar nuestras deudas? Cientos de agricultores han bloqueado las vías con fuego. Han quemado llantas y también palos en varios sectores de la vía a Daule. Ellos piden al gobierno que se declare a la agricultura en emergencia. El bloqueo desencadenó una larga fila de carros por más de cuatro kilómetros a lo largo de tres horas. Los conductores esperaban que se habilite la vía. El presidente Lenín Moreno y el ministro de Agricultura, Rubén Flores, se reunieron esta tarde con más de diez líderes arroceros y llegaron a un acuerdo. Varias mesas técnicas de trabajo para el próximo día viernes en Daule que nos permita realmente construir soluciones de mediano y largo plazo. Soluciones de mediano y largo plazo que tienen que ver con la posibilidad real de planificar la producción. Por su parte el gobierno instó a los agricultores a no tomarse las vías y continuar dialogando.